El 97.8 de la matrícula Nicolaita curso un programa con estándares de calidad Le tenemos los detalles de la investigación de la doctora Katia Villafán Que fue recientemente aprobado por el CONACYT Sinagro en el 22º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente ¿Qué tal? Como siempre un gusto que nos acompañe en esto que es lo Nicolaitas El programa de nuestra máxima casa de estudios La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita También a nuestros amigos que nos ven a través de Telecable Huetamo Y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión Que nos hace el favor de transmitir esto que es su programa Les comento que el rector Raúl Cárdenas Navarro presentó este miércoles ante el Congreso del Estado Su informe anual de la administración correspondiente al ejercicio 2020 Donde los legisladores reconocieron la presentación en tiempo y forma de su informe Además de que aseguraron que es un ejercicio democrático de transparencia y rendición de cuentas Por otra parte la Secretaría de Educación Pública dio a conocer esta semana Que el 97.8% de la matrícula en Nicolaita Curso un programa de licenciatura con los más altos estándares de calidad Veamos la información La Secretaría de Educación Pública reconoció el trabajo realizado por la Universidad Michoacana Al elevar a 32 programas de licenciatura acreditados tanto por organismos externos Como por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior Consolidando así la calidad de la oferta educativa de la máxima casa de estudios del Estado Con un dictamen histórico del 97.8% de matrícula de calidad para esta institución En este sentido, Alfonso Hernández Tellez, director de planeación y evaluación de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP Extendió reconocimiento a la casa de Hidalgo por la buena calidad de los programas evaluables Con una matrícula que asciende a más de 40.000 estudiantes nicolaitas El análisis que realiza la SEP examina varios parámetros como lo son el profesorado, los planes de estudio, infraestructura, formación integral, mecanismos de evaluación y la eficiencia terminal, entre muchos otros Al respecto, el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro aseguró que estos resultados son una muestra fidedigna de la calidad de los programas académicos que se imparten y que certifica ante la sociedad la calidad de los recursos humanos formados Aseguró que la pandemia por el COVID-19 no ha paralizado el trabajo permanente por lo que consideró que las instituciones de educación superior deben ser las primeras instancias responsables y garantes de la calidad de sus programas académicos Por otra parte, le comento que se encuentra abierta la convocatoria para participar en el programa interinstitucional del doctorado en arquitectura PIDA En este programa participan las universidades de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y por supuesto la Casa de Hidalgo Salita Pineda nos tiene los detalles El Consejo Académico del Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura con el aval del Comité de Postgrados Interinstitucionales de las Universidades Públicas Estatales Región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES convocan a los interesados a participar en el proceso de selección para ingresar al programa de doctorado en arquitectura PIDA que inicia en enero de 2022 Este doctorado se impartirá en la modalidad escolarizada y tiene una duración de ocho semestres Entre los temas a abordar son los relacionados con el desempeño humano y ambiental Historia y conservación de la arquitectura y la ciudad Ciudad y procesos territoriales, entre otros Cabe señalar que se mantiene abierto el registro de aspirantes y pueden obtener mayor información en la página web www.pida.education Estará disponible hasta el 29 de octubre de 2021 Los resultados se publicarán en esta misma página web y se comunicará directamente a los aspirantes el 13 de diciembre de 2021 Es importante mencionar que el fallo del Comité de Selección es inapelable Se registraron un total de 2.146 titulaciones en línea Una de las mayores fortalezas de la institución son sus 1.109 profesores de tiempo completo Quienes desarrollan sus planes de trabajo docente, de investigación y comisiones en las diferentes dependencias académicas En más información de nuestra máxima casa de estudios Con éxito se inauguró el 12º Encuentro Universitario de Actualización Docente Donde se contribuye al crecimiento de uno de los sectores fundamentales del que ser universitario que es el académico Estos son los detalles Por segundo año consecutivo se realizó de manera virtual el Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente Este año, en la edición número 22, tuvo como título Por revolución y pandemia, un siglo de educación pública 1921-2021 Bajo la organización de la coordinación de proyectos transversales y de responsabilidad social institucional y en coordinación con la Red Académica Universitaria en Educación se desarrolló de manera virtual el 22º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente que tuvo como objetivo habilitar un espacio colectivo virtual para posibilitar el intercambio de propuestas respecto a la importancia de la educación pública con la finalidad de ajustarse al contexto y necesidades de ésta Durante el mensaje inaugural, el rector Raúl Cárdenas Navarro puntualizó las actividades que se desarrollaron del 9 al 13 de agosto de manera virtual Entre ellas, destacó las cinco conferencias magistrales provenientes de conferencistas de Colombia, Uruguay y por supuesto de México Además, de paneles de expertos, la presentación de 103 trabajos libres y 11 talleres Durante esta semana de intensa trabajo, se contó con la participación de diversas instituciones educativas del país y de Latinoamérica a través de ponencias de investigación que versaron en los ejes temáticos como el modelo educativo Nicolaita, su trascendencia histórica la educación en tiempos de pandemia, retos y oportunidades de la masificación de la educación a la educación desde casa situaciones emocionales en el aula en tiempos de pandemia herramientas tecnológicas como alternativa durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 La primera conferencia magistral fue precisamente impartida por el secretario académico de la Casa de Hidalgo Orepani García Rodríguez con el tema El modelo educativo Nicolaita, su trascendencia histórica Enfatizó que el nicolaicismo fue el punto de partido para pensar en el modelo educativo como una guía fundamentada y anclada en el pasado, tradiciones y la educación a lo largo de la historia de la Universidad Nechoacana de San Nicolás de Hidalgo desde sus orígenes en el año de 1540 con Don Vasco de Quiroga Vamos a una pausa y continuamos con más información que se genera alrededor de nuestra máxima casa de estudios la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Ya volvemos Investigación científica En ese año, 422 profesores e investigadores nicolaitas pertenecieron al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en sus diferentes categorías Este número de investigadoras e investigadores se incrementó en referencia al 2019 lo cual contribuyó a robustecer la calidad, cantidad y resultados de las investigaciones de nuestra institución El Consejo de Investigación Científica a través de la SIC apoyó 586 proyectos de investigación sometidos por investigadores nicolaitas En total, se aprobaron para la universidad cerca de 43 millones 76 mil 556 pesos para el financiamiento y la ejecución de los proyectos ¿Qué tal amigos de los nicolaitas? Como siempre, un gusto que nos acompañe en esto que es la entrevista y a manera de distancia, como le comentamos que hemos estado haciendo este tipo de trabajo dado la situación en la que nos encontramos de la contingencia por el COVID-19 Y me da mucho gusto recibir precisamente a la distancia a la investigadora Katia Beatriz Villafán Vidales quien fue seleccionada dentro de un proyecto interesante que ella presentó a lo que es la convocatoria 2021 para la elaboración de protocolos de investigación e incidencia en materia de soberanía alimentaria Ella participó precisamente con un tema muy interesante que se titula Hacia una soberanía alimentaria en reacciones lacustres del Estado de Michoacán desde la responsabilidad social Katia, muchas gracias por permitirnos enlazarnos contigo desde los nicolaitas hasta tu casa ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fernando Muy bien, muy buenas tardes a todo el auditorio y pues muy buenas tardes a ti Gracias por la invitación Oye, primeramente, ¿qué significa para ti ser parte de estos 10 proyectos que aprueba precisamente el CONACYT a la Universidad Michoacana? ¿Cuál es el significado y cuál es el trabajo que hay detrás de este apoyo que se otorga? Sí, muchas gracias, Fernando Pues es una gran satisfacción como investigadora nicolaita para poder tener, ser acreedora a este recurso, a este apoyo que brinda el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para los proyectos de investigación Pues obviamente desde la Facultad de Economía y del Cuerpo Académico 238 impulsamos esta propuesta se envió a partir de una convocatoria que abre el CONACYT en marzo y postulamos en el mes de mayo Los resultados se publicaron el 27 de julio y bueno, pues es una convocatoria que es novedosa en varios sentidos para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pero también para nosotros los investigadores porque es la primera vez que sacan este tipo de convocatoria que se llaman para la elaboración de Proyecto Semilla ¿Y qué significa Proyecto Semilla? Es, como bien comentaste el nombre de la convocatoria nos sirve para elaborar la propuesta de investigación el protocolo de investigación Entonces son convocatorias muy cortas de tres meses en los cuales nuestro producto único, nuestro producto final es la elaboración del protocolo de investigación pero la novedad o lo que busca el CONACYT desde este tipo de convocatorias es que estemos involucrados e involucremos a los actores sociales que van a tener una incidencia dentro de estos proyectos y sobre todo en la ejecución Entonces pues es una gran satisfacción haber sido dentro de las propuestas seleccionadas una de las 36 a nivel nacional y que a nuestra Universidad Michoacana se le hayan aprobado dos de estas convocatorias Entonces pues es un gran orgullo Katy, estamos hablando de un tema sin duda muy importante y relevante en nuestros tiempos al cual tal vez se le ha puesto poca atención o nada de atención que es hacia una soberanía alimentaria en la región lacustre del Estado de Michoacán ¿Qué es lo que te orilla a ti a decidir o a plantear este tema como tal para poder participar? Coméntanos un poco, si se pudiera decir a manera de antecedente ¿Qué es lo que ocurre en esta zona específicamente? que a ti te llamó obviamente la atención investigar Sí, muchas gracias Fernando Pues nosotros participamos dentro de esta convocatoria en una demanda específica la demanda número 5 sobre producción y abasto popular sostenible de alimentos pesqueros y acuícolas nosotros partimos de la preocupación a nivel global de este deterioro, este desequilibrio, desequilibrio socioambiental que tiene muchos efectos o muchos impactos entre ellos la carencia alimentaria a nivel global entonces existe problemática en términos de inseguridad alimentaria a nivel global, a nivel nacional y obviamente a nivel estados en este caso los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca pues son los que representan el mayor concentran la mayor cantidad de personas y de niños en particular con carencias alimentarias nosotros dentro de las regiones lacustres que es la zona que estamos estudiando pues vemos que son zonas, son espacios son territorios en los cuales pues la degradación ambiental, socioambiental pues ha sido evidente para ello, pues bueno, el lago de Cuinceo el mismo lago de Pátzcuaro que pues tiene grandes problemas ambientales sin embargo, bueno, sabemos lo que ha representado los lagos para estas regiones es un modo de vida el modo de vida en donde obtienen sus alimentos pero también se dedican a actividades productivas todas las familias que han habitado históricamente en las riberas de estas zonas de los lagos de Pátzcuaro, Cuinceo, Chapala nosotros podríamos pensar que pues al tener ese recurso hídrico pues siempre ha habido la facilidad de obtener los alimentos como pueden ser los, pues obviamente el pescado o productos agrícolas sin embargo, pues también se detectan carencia alimentaria en estas zonas lacustres entonces de ahí la problemática de identificar que los problemas en torno al hambre en torno a la inseguridad alimentaria son multifactoriales y de ahí se derivan muchas investigaciones de buscar las causas pero lo más importante creo que es brindar soluciones y nuestra solución se va más desde el enfoque de la soberanía alimentaria porque consideramos que el enfoque de seguridad alimentaria está muy limitado porque seguridad alimentaria es simplemente darle el alimento al habitante y con eso se satisface la necesidad sin embargo, la soberanía alimentaria pues incluye elementos más importantes nosotros entonces consideramos que esta propuesta de analizar la problemática de la carencia alimentaria desde el enfoque de seguridad alimentaria en estas zonas lacustres pues puede ayudar a las personas a elevar estos niveles de vida y obviamente brindar soluciones brindar propuestas perdón desde diversos actores que ayuden a minimizar pues toda la problemática socioambiental que hay detrás que es lo que nosotros hemos estado analizando sin embargo, no es una propuesta que nosotros generamos desde la academia únicamente estamos involucrando a diferentes actores como son asociaciones civiles instituciones educativas como es el Instituto Tecnológico de Pátzcuaro y el Centro Regional para la Educación y Desarrollo Sostenible CREDES de la Semarna entonces a partir de estos actores y algunos otros en Cuitseo pues vamos a hacer esta propuesta que va a ser parte de la misma solución que tiene que salir desde los actores no solamente desde la academia Katia algo que resultaría interesante para esclarecer un poco más este punto si tuviéramos que hacer alguna comparativa en algún periodo específico no sé de 10 años ¿qué ha pasado con estas carencias alimentarias o sea alimenticias? para poder entenderlo mejor la problemática ¿qué ha pasado en estos últimos años y en qué situación están las familias de la zona lacustre? Precisamente Fernando eso es lo que estamos nosotros apenas averiguando estos datos que yo comento de términos de la inseguridad alimentaria son del 2016 de Cedesol nosotros podemos ver dentro de pues una observación directa que las familias pues ahora se nutren de productos pues de que vienen de todos lados ¿no? podemos hablarles de productos chatarras que eso pues obviamente no les está brindando una alimentación san entonces en ese sentido pues si vemos un cambio en los hábitos alimenticios que proviene mucho de los de los cambios en las actividades productivas de la región o sea si antes había pescadores y agricultores pues tenían otro tipo de nutrición y ahora pues la gente está empezando a abandonar este tipo de actividades por lo tanto pues se observa que hay deterioro hay pues sí impacto en los hábitos alimenticios y eso es parte de lo que vamos a averiguar a nivel histórico Fernando y enhorabuena por este proyecto que ha sido aprobado del que hemos estado hablando hacia una soberanía alimentaria en la región acustia del estado de Michoacán desde la responsabilidad social muchas felicidades por haber sido seleccionada como uno de los proyectos de interés del CONAS y te agradezco mucho la atención que tienes con nosotros y la oportunidad de platicar contigo gracias a ti Fernando y pues gracias a todos los que nos escucharon gracias muchas gracias por mi parte continuamos con más información aquí en los Nicolaitas ya volvemos difusión de la cultura y extensión universitaria desde el inicio de la pandemia las actividades culturales y deportivas se trasladaron a formatos en línea se realizaron conferencias conciertos videos y estrenos de todas las artes para el público a través de las redes sociales de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria además se realizaron convocatorias en las que la comunidad universitaria y sociedad en general fue invitada a participar la Facultad de Biología a través del Laboratorio de Biología Acuática nos presenta en esta ocasión un reportaje sobre el ciclo reproductivo de peces nativos vivíparos en un lago subtropical mexicano de la investigación Areli Ramírez García vayamos a conocer esta investigación diferentes aspectos de la reproducción de los organismos como la madurez sexual la fertilidad el periodo reproductivo y los rasgos del ciclo de vida han sido componentes importantes en la persistencia de las especies particularmente el éxito reproductivo se relaciona con dos aspectos el ciclo reproductivo que generalmente exhibe estacionalidad en los picos de actividad dentro de una escala anual y las condiciones óptimas para la supervivencia de la descendencia que determinará la capacidad de mantener una población a largo plazo mi nombre es Areli Ramírez García y soy estudiante del programa institucional de doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo mi proyecto fue evaluar el ciclo reproductivo de especies nativas de un lago subtropical mexicano los peces son un grupo interesante para estudiar la reproducción y contienen las tres estrategias reproductivas oviparidad viviparidad y ovoviviparidad tienen una amplia gama de tácticas reproductivas por ejemplo la selección sexual el cuidado parental y la matrotrofia este conjunto de características reproductivas se ha argumentado como una ventaja evolutiva este estudio tuvo como objetivo evaluar el ciclo reproductivo y describir la variación anual de las siete especies de godeidos que habitan el lago de Zacapú los peces fueron capturados en cuatro puntos de la laguna durante un ciclo anual con un muestreo bimestral de mayo de 2019 a marzo de 2020 utilizamos redes de tipo chinchorro y trampas tipo nasas colocadas durante una hora por sitio evaluamos variables reproductivas de cada una de las especies tales como fertilidad proporción de sexos talla de primera madurez estructura de tallas factor de condición e índices que nos dan aproximaciones al periodo reproductivo un factor importante que podría estar relacionado con el éxito de la reproducción es la disponibilidad de alimento y si la disponibilidad de alimento es limitada o las condiciones ambientales son desfavorables para la reproducción las hembras tendrán fertilizaciones más bajas de lo previsto y o se reproducirán en tamaños más bajos la disponibilidad de alimento es especialmente importante en los peces vivíparos ya que los godeidos son matrotróficos en donde los embriones crecen dentro de la madre mediante la absorción del vitelo y además los nutre a través de la estructura parecida a la placenta que conecta su intestino inferior con la cavidad ovárica de la madre por lo que la condición nutricional de la hembra está estrechamente relacionada con la calidad y la cantidad de embriones las especies de godeidos del lago de Zacapu muestran un alto esfuerzo reproductivo tácticas reproductivas favorables más hembras que machos en la mayoría de las especies madurez temprana en tallas pequeñas las hembras alcanzan tallas más grandes que los machos aumentando así su fertilidad con un elevado número de embriones además su estrategia reproductiva que son vivíparos matrotróficos de las especies de godeidos ayuda a promover este éxito reproductivo junto con las condiciones favorables que ofrece el lago de Zacapu a las especies llegamos al momento Nicolaita es tiempo de escuchar lo que nos trae Gonzalo Alfredo Rosas García esta semana nos cuenta sobre la importancia del correo institucional y el valor que tiene en la Universidad Michoacana Hola ¿cómo están? los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra cápsula del momento Nicolaita donde platicamos de esos datos interesantes de nuestra máxima casa de estudios estamos a nada del regreso a clases y a pesar de que las condiciones no son las adecuadas para un ingreso presencial la Universidad Michoacana está preparada para lo que serán las clases virtuales pero para ello es necesario que todas y todos de nuevo ingreso hagan su inscripción de forma virtual es justamente el día de hoy que te vamos a invitar a conocer estos puntos fundamentales para tu inscripción el proceso de inscripción de nuevo ingreso es completamente en línea por lo cual debes ingresar al portal oficial www.cia.umich.mx ya que no es necesario acudir al edificio Q de Ciudad Universitaria a entregar los documentos los pasos que debes de seguir son de manera sencilla 1. contar con todos los documentos a la mano y preferentemente escaneados en formato PDF 2. debes ingresar al portal del CIA usuario registrado apartado alumnos 3. escribir tu matrícula y contraseña para poder acceder 4. revisar que no cuentas con ninguna deuda justo en el apartado de las deudas 5. para subir los documentos es necesario que te dirijas al apartado de documentos para la inscripción localizado al lado izquierdo del menú después dar clic en nuevo ingreso y posteriormente seleccionas el plantel al cual te vas a inscribir 6. tendrás que subir tu certificado en un formato PDF en seleccionar archivo y después agregar 7. en caso de no contar con tu certificado es necesario firmar la carta de compromiso para entregarlo antes del día 26 de noviembre del presente año en caso de no cumplir la inscripción será cancelada 8. debes subir tu acta de nacimiento en buen estado igual en formato PDF 9. debes de subir una foto para tu credencial con un fondo blanco posando de frente y subiendo este archivo 10. sube tu CURP en el formato oficial 11. proporciona tu número de seguridad social 12. deberás estar al pendiente tu correo que proporcionaste al momento de registrarte con ello llegará un correo para validar tu inscripción por último cuando ya estés inscrita o inscrito deberás bajar tu carga académica y el comprobante de inscripción con ello oficialmente eres parte de esta gran comunidad Nicolaita bienvenida y bienvenido tú conocías estos datos de esta manera es como llegamos al final de los Nicolaitas esperando que hayan recibido la información que se genera en nuestra máxima casa de estudios les recuerdo que estamos en redes sociales facebook youtube y twitter es importante contar con sus comentarios porque los tomamos muy en cuenta y nos permite nutrir nuestro programa yo me despido hasta pronto mi nombre es Fernando Jaramillo esto es los Nicolaitas los Nicolaitas los Nicolaitas los Nicolaitas los Nicolaitas los Nicolaitas